Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Pues sí, mira, ayer lanzamos este estudio, como cada dos años, que es nuestro índice de competitividad estatal, en donde pues tratamos de medir las fortalezas y debilidades de los estados en diez subíndices, que son diez componentes, que creemos que son fundamentales para la competitividad de los estados. Y pues en esta ocasión tratamos de hacer un poco diferente la dinámica y tratamos de otorgarle medallas a los estados como si fuera una especie de deporte, como si cada uno de los diez componentes de los diez subíndices que componen nuestro análisis, como si esos fueran deportes. Y a Sonora pues no le va tan bien, creo que no es uno de los estados que sobresalga en nada en especial, no obtuvo ninguna medalla. Tiene algunas fortalezas, pero pues no está en el top tres y eso es lo que queremos ir resaltando, ¿no? Pero no le va nada bien en nada, perdón, Luis Boric, ¿no le va nada bien en nada a Sonora? Le va bien en algunas cosas, tiene fortalezas y debilidades como todos, sin embargo no es punto de lanza en ninguna de las categorías que nosotros ponemos. Y ese es el foco que queremos empezar a poner en la discusión y es que los estados que no obtienen medallas pues no están al nivel de competencia de los demás y que tienen que ponerse pues mucho más las pilas y empezar a resolver los problemas de lo local. Y para eso creo que la crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria y la crisis económica, pues es el pretexto perfecto para que los gobiernos estatales, las y los gobernadores, se pongan mucho las pilas y empiecen a resolver los problemas desde lo local, porque igual desde lo federal pues está costando mucho más trabajo y pues los gobiernos locales son mucho más cercanos a la gente. ¿Cuáles son las medallas que obtienen los estados si no obtuvo ninguna Sonora? Veo que la escala fue oro, plata y bronce. Así es. A ver. Mira, nosotros medimos 10 componentes que van pues desde el Estado de Derecho que tiene que ver con temas de violencia, con temas de policías, de sistema de justicia, pasando por pues cosas como infraestructura, medio ambiente, una sociedad preparada. Por ejemplo, a Sonora le va bien en temas educativos, porque en temas educativos como la escolaridad y el analfabetismo también un poco le va bien en el tema de capacidad hospitalaria. Sin embargo, no le va tan bien como para haber llegado a los tres primeros lugares del país. Y sin embargo, pues tiene también muchas debilidades. ¿En qué parámetros son y que no obtuvo Sonora? Sonora no obtuvo ninguno de ellos. Por eso. Oro, plata y bronce son para los tres primeros lugares en cada uno de los 10 subíndices que nosotros evaluamos. ¿En cuáles son los que no obtuvo nada? En esos 10 índices, ¿verdad? Ninguno. En ninguno. Por eso. ¿Cuáles son los índices en los que no obtuvo? ¿Me los puedes decir esos 10 índices? Uno, el sistema de derecho, de Estado de Derecho. Dos, medio ambiente. Tres, en una sociedad preparada y sana. Cuatro, un sistema político eficiente. Un gobierno eficaz. El tres, mercado de factores que tiene que ver con los mercados laborales y de capital. En crecimiento económico. En precursores, que son temas más de infraestructura y de penetración de servicios financieros. Las relaciones internacionales, que son cómo te conectas con el turismo e innovación, que tiene que ver mucho más con patentes, con el desarrollo de tecnología y con la capacidad para generar investigación dentro de los estados. ¿En todo esto reprobó, Sonora, o cómo podemos decir? No está reprobado, pero no está al nivel. No está al nivel de los más competitivos o de las mejores prácticas nacionales. Y eso es lo que queremos resaltar. Así como en las Olimpiadas, en realidad, pues decimos que en la natación Michael Phelps es el mejor del mundo y todo mundo habla de él. Y todo quiere, todo mundo quiere ser este atleta de súper alto rendimiento. Y pues casi nadie habla de los atletas que están mucho más abajo en el podio o en el ranking. Pues así nosotros tratamos de visibilizar a los estados que sí están haciendo cosas interesantes, que los llevan a los primeros lugares, y Sonora no es uno de ellos. ¿Qué faltaría? Y estamos a cierre de sexenio. Vaya, ¿qué nos dice esto? ¿Por qué se llegó a esta situación? Porque también dice, no es gobierno. Bueno, ¿por qué se llegó? Que Sonora no está al nivel de estos parámetros. Pues mira, yo creo que no han aprovechado las fortalezas que se tienen. Hay ya algunos avances. Creo que, como te digo, tienen una sociedad preparada, tienen un sistema de salud bastante bueno. No es el mejor, ni está dentro de los tres mejores. Pero yo creo que si se empieza a avanzar en estas cosas, van a ser punta de lanza en ciertas cosas. Yo creo que también hay que poner mucho énfasis en donde les va muy mal. El sistema político, por ejemplo, la incidencia de corrupción, la participación ciudadana en las votaciones o las barreras de candidatos independientes, eso los está rezagando un poco, al igual que la atracción de inversión extranjera directa o el PIB turístico o el flujo de pasajeros internacionales. Y también creo que el medio ambiente es una de sus debilidades más relevantes. Y si se empiezan a concentrar las políticas públicas bien planeadas y estratégicamente diseñadas en estos temas, pues entonces empezaremos a ver un cambio profundo. Pero mientras no haya políticas muy focalizadas en estos temas, pues será muy difícil, ¿no? A ver, lo otro, corrupción va en estas medallas, también me dijiste, ¿verdad? O sea, en combate a la corrupción, que no le va bien tampoco. El combate a la corrupción es uno de los indicadores, uno de los casi 100 indicadores que medimos para todos los estados y que los juntamos en 10 grupos, que son estos subíndices de competitividad, que son los componentes que nosotros creemos que determinan la competitividad de un estado. Y sí, no le va muy bien. La percepción de corrupción, pues es bastante... La incidencia de corrupción es bastante alta. Está en la posición número 32, Sonora. ¿En la 32? Así es. A ver, ¿caímos otra vez? Pues más bien no han recuperado ninguno. Pero si habíamos recuperado, ¿cómo no? A ver, ¿en qué se basó el INCO para decir que la percepción de corrupción está alta? Pues en los datos públicos que existen en la incidencia de corrupción. Y pues en este año, pues está empatado en último lugar con algunos otros, pero pues sí, no aparece como una fortaleza. Es más bien una de sus debilidades. Está en los últimos lugares de este indicador. ¿En los últimos o en el último? En el último. En el 32. Ese es un dato desgarrador, en verdad. En base a fuentes oficiales, a lo mejor la última fue lo que ocurrió de lo que dijo el INEGI. No sé si se lo traigan, por ejemplo, como dato. Sí, aunque hay que tomar en cuenta que estos datos todos tienen un rezago de dos años. ¿Por qué? Pues porque no todas las fuentes oficiales se actualizan de manera continua y pues todo el trabajo que hemos hecho ha sido a lo largo de ya unos meses. Entonces no contiene la última actualización. Pero tratamos de que esto demuestre un poco los problemas estructurales del país y de los estados y no necesariamente de la coyuntura y de cómo se mueven los indicadores en el corto plazo. Creemos que es mucho más importante poner en perspectiva la estructura y cómo se van comportando a lo largo de un tiempo, un plazo de tiempo razonable que los movimientos de coyuntura. Por ejemplo, existen datos de violencia, asesinatos y homicidios que salen mes con mes, pero nosotros tratamos de verlo desde una perspectiva mucho más de largo plazo. ¿Cómo sale en seguridad sonora también ahí? Pues mira, no es ni una fortaleza ni una debilidad. Debe estar a media tabla. Y eso tiene que ver un poco con que hay estados que están o mejor o peor. Sin embargo, como en todos los estados fronterizos, pues sigue siendo un problema que hay que atacar. Y pues es una de las principales recomendaciones que nosotros damos. Concentrarnos en cómo hacer que las policías locales retomen el control de la seguridad, cómo hacer que los sistemas de justicia funcionen a nivel local. y empezar a depender un poco menos, pues no solo en términos fiscales, sino también en términos de seguridad, de lo que se haga desde la federación. Creo que los estados tienen una responsabilidad muy grande en retomar y en pulir sus políticas policíacas y sus políticas de seguridad a nivel local. En lo que sí sale bien para cerrar es en infraestructura hospitalaria, dices. ¿Por qué motivo? Sí, temas como camas de hospitales, pues tienen un porcentaje, más bien un indicador alto de camas de hospitalización por cada mil habitantes. También en temas de educación como escolaridad y un bajo analfabetismo. También presentan muchas patentes para la innovación. Tienen muchos investigadores por cada 100 mil habitantes. Y la diversificación económica que se tiene les permite ser mucho más innovadores. Esos son los dos fortalezas más importantes del Estado. ¿Investigadores en qué? ¿En educación o en qué? No, investigadores que desarrollen, que son académicos, que están en universidades, que desarrollen tecnologías, científicos. O sea, ¿tienen buenos centros de estudios, tenemos? Pues investigadores, muchos sí tienen. Y eso seguramente tiene que ver con el ecosistema académico y las universidades que tiene la entidad. Pero también puede influir centros de investigación que no necesariamente dan clases, pero que sí se dedican al desarrollo de ciencias. Pero pues no han sido aprovechados, por lo que veo. Pues son una fortaleza porque es en lo que mejor les va, pero no son punto de lanza. No están dentro de los tres primeros lugares como para nosotros destacarlos con una medalla, pues como se haría en cualquier deporte. Pues ahí está la información. Entonces sería bueno que nos compartieras el estudio, Luis Mauricio. Todos dices estos, ojo, ojo, Sonora no obtuvo ninguna medalla de oro, plata y bronce en estos 10 índices en estados, desde Estado de Derecho, Medio Ambiente, Sistema Político, Eficiente, Gobierno Eficaz, Crecimiento Económico, Turismo, Corrupción. Es decir, pues prácticamente salimos tronados. Y en la percepción de corrupción es bastante alta, está en el lugar 32. Así terminó Guillermo Padrés, recuerdo, en el IMCO, ¿recuerdas? En el sexenio pasado. Es decir, no sé si estaba usted en el IMCO, pero yo sí estaba midiendo lo que pasaba en el padrecismo y terminó en el último lugar. ¿A quién me estás diciendo tú que estamos en el último lugar, Mauricio? Así es. Uf, guay. Y pueden consultar el estudio en nuestra página en imco.org.mx y en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar las fichas para cada uno de los estados y pueden consultar un poco más a profundidad cómo está el estado de Sonora y otros estados que sean comparables. Entonces, confirmado, reitero lo de corrupción porque es un dato muy sensible para el estado. Fue por la bandera en que ganó el actual gobierno en el 2015. Dice, y a un año de las elecciones está en el lugar 32, de acuerdo al IMCO, como estuvo de acuerdo al IMCO también la administración anterior. ¿Confirmado ese dato? Incidencia de corrupción, sí. Sí, pues sí, incidencia de corrupción. Bueno, qué dato en verdad tan sensible, ojalá paren orejas en Palacio, a un año de las elecciones. Sonora está en último lugar de corrupción según el IMCO. Vaya revelación. Gracias, Luis Mauricio Torres. Muchas gracias a ti por la entrevista. Un saludo. Un saludo. A ver, para que nos mande también la información, en verdad esto es revelador. Están terminando como los que se fueron y a los que señalaron muy fuerte, según el IMCO. A ver, según el IMCO. Recuerdo, de hecho, Vinicio, para mañana pudiéramos traer la nota de, sería bueno, del IMCO, de lo que dijo en su momento. Recuerdo, porque a mí me tocó darla también y me impactó mucho cómo Guillermo Padrés terminó en último lugar anticorrupción. Así, lo mismo, en el mismo parámetro. Y después fue cuando vino la Contralora Ciudadana, ¿recuerda? Que también no se obtuvieron los resultados. Recuerdo perfectamente ese capítulo. Me tocó analizarlo a profundidad. Y que lo estén diciendo del gobierno también de Sonora saliente, es delicadísimo. Lo dice el IMCO. Por eso le dije tres veces la pregunta, porque luego, no, se rajan, no es que no dijo, es que lo malinterpretó, es que ya ves cómo es, es que es el Medina. Las telarañas, tanto de una parte a la otra. Entonces dije, no, a ver, que quede claro. Dice, sí, en recuerdo a bases oficiales el IMCO lo tiene. Y si el IMCO lo dice, es porque el IMCO tiene esa acuciosidad de llevar las cosas. Vaya caso, ¿eh? Puente Verde, me voy con el Puente Verde, jueves verde. Adelante. Adelante.